¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado que Shingen va a tener alguna bandera ya pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Armander, colocamos a Oichi en esta bandera, Motoharu, ajá, no, 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 soy muy propio aliado, vale, 43 PS, Shingen se mueve, ah, Dios mío, si la mente no me falla tengo porciones, y de aquí, aquí, por fin, por qué a veces no equipo las opciones a mi equipo, por qué a veces no hago lo que debo, perfecto, voy a matar a este, para Rijkorn, maldita sea, la próxima seguramente ganaré, defensa, 33 PS, increíble que ha acertado, cita sea, están yendo muy rápido, vale, Takeyoshi recupera salud, Oichi no tiene potencia suficiente para subir, y de aquí no puede dar, parece que Motoharu tiene que hacerme mi primer favor, cae, chica masa, la bandera, Oichi, acá, muy bien, ese oro, queda el mío, tomaré por aquí, con una quemadura no es arriesgable esto, intenta moverte, vamos a darle esto, un poco más, es que mira, que con una caña que es un poco grande, bajé, el mío, va por Koseich, va por Panseich, ha matado a Panseich, volvídame a Adrià, si, ni hablar, tenemos cinco turnos para proteger bandera, soy muy listo, así que voy a preparar mi tapón mi famosísimo tapón mientras Adrià se vuelve a subir la que Yoshi siga resistiendo no se mueve no se mueve no se mueve asco 104 PS 4 turnos vamos a empezar moviendo Adrià se aquí oichi estupendo menos mal que no pueden saltar creo yo un poquito de paciencia 39 PS tiene que esperar tiene que esperar se mueve pero no ataca esto es como el lucho en el guerrero de verdad quita sea 50 PS quemadura quita sea oichi empiezo contigo Hideaki vuelve a tu puesto chica masa aunque tengas que hacerle daño a hacerle daño a Hideaki ayúdame fue de Charmander tenemos que rendirnos por ahora pero la próxima vez la victoria será nuestra no creas seguimos bloqueando seguimos ganando colocaré a Adrià se aquí malditas quemaduras para oichi para mi asco 17 PS torrente mejoro para Yukimura no este ha ido para mi dos turnos para protegernos teniendo en cuenta la teoría de movimientos esto puede irme a partir de ahora muy bien 61 PS golpea fuerte y ahora coloco a Adrià se aquí no se mueve quieto soft soft último turno para este último turno creo que me encargaré de que Adrià se proteja la bandera el castillo de puguis nos pertenece hemos ganado el combate y ahora fijaros los links el mío 44 89 oichi 41 70 kireaki 38 23 chica masa 37 63 ha ganado un 7 71 motoharu 270 itakeyoshi ha ganado un 255 porque lo que sus links van mejores todos ganan fuerza Adrià se 206 oichi 202 hideaki 220 chikamasa 166 motoharu 136 y takeyoshi 210 y el movimiento de Ichi aumenta masoro y todos se largan a su reino muy bien adriese el camino en el que has trabajado con tu pokémon ha sido impresionante te venía a intentar lo mejor para seguir tu standard adiós por el momento adriese has conseguido proteger puginis mi piplu ok presencia en la evolución de piplu pap rim flu ahora chikamasa es mejor tiene tanta potencia como hideaki takatora van a ser potentes wow wow mira eso es un resultado increíble muy guerreros tan fuerte como esos en nuestro reino pero ha salvado el día señor adriese señor adriese esto no lo conocíais es una evolución de guerreros fijaos en lo potente que se ha hecho adriese adriese es el transformador wow que seguimiento de poder adriese parece esta esto es la transformación de guerreros recuerdo haberlo oído mucho antes de que los pokémon podrían evolucionar los guerreros son capaces de transformarse he oído muy poco de esto ocurriendo en Ransai pero la leyenda dice que los guerreros se vuelven muy poderosos cuando se transforman ahora podrá ser suficiente para acabar con Shingen y Kenshin exacto en el próximo episodio los entrenamientos previos a Shingen no no